Hola amigos, qué alegría saludarlos nuevamente desde nuestro taller para elaborar un nuevo proyecto que son nuestros aretes rondela. Y nuestros materiales son rondela facetada de 6 milímetros blue de circo, rondela facetada de 6 milímetros cristal y alambre número 20. Vamos a iniciar tomando nuestro alambre número 20, lo vamos a organizar con nuestra pinza de silicona. Vamos a realizar un eslabón tomando la punta del alambre y torciéndola hacia adelante hasta que coincida con el mismo alambre y nos queda en forma de P. Ahora sí vamos a cortar el alambre y en el mismo rollo, en el mismo carretel, le podemos dar la forma redonda. De esta manera la forma nos da una forma redonda y vamos a elaborar otro eslabón del mismo tamaño en el otro extremo del alambre. De esta manera los dos eslabones quedan en el mismo sentido. Haciendo una especie de U, la forma de una U. Ahora sí vamos a tomar nuestras rondelas. Empezamos por una rondela cristal, un azul. Vamos a combinar los colores. Un azul, una cristal, una cristal, un azul y una cristal y de esta manera hasta poner más o menos entre 3 y 14 rondelas. Eso depende de según el tamaño de la U que hayamos elaborado. Ahora sí vamos a dejar una pestaña de alambre y empezamos a enrollarla alrededor de la U que elaboramos tratando de apretar. Vamos a hacer como una especie de entorchado. Le vamos a dar máximo 3 vueltas. No olvidemos organizar nuestro entorchado con las pinzas planas o con la pinza plana curva escondiendo los bordes. De esta manera queda nuestro entorchado más apretado, más parejo. Ahora sí vamos a... con la misma pinza plana curva o con la pinza redonda vamos a hacer un quiebre. De esta manera. Un doblez que nos va a quedar de esta manera. Este doblez nos va a permitir que la rondela encaje alrededor de nuestra U. Y vamos a acercar todas las piedras. En este caso, que encaje alrededor de nuestra U. Aquí nos sobra esta, la vamos a quitar, también nos vamos a quitar esta, nos sobran estas dos. Y... Ahora sí, vamos a proceder a enrollar al otro lado. Tenemos que medir muy bien. Organizarlo antes de cerrarlo para que no nos falte ni nos sobre, lógicamente. Ahora sí, aquí voy a proceder a cerrar de la misma manera que hicimos al principio entorchando. Aquí voy a hacer un movimiento. Voy a realizar un movimiento en el que voy a pasar a esta unión entre las dos rondelas. Voy a dar una vuelta y otra. Continúo a la siguiente, una vuelta y otra. Continúo a la siguiente, una y otra, a la siguiente. Haciendo movimientos ligeros. Sin necesidad de apretar mucho. Sin necesidad de organizar el alambre con las pinzas. Dejamos que el alambre se amolde a las rondelas. Lo vamos a enrollar. De esta manera va pasando hacia el otro lado. Ahora sí, vamos a terminar la última... La última... La última rondela y aquí pasamos al primer entorchado y simplemente lo vamos a entorchar encima de él. Sobre él. Ya. Ahora sí, vamos a cortar al ras. No olvidemos esconder la punta con la pinza plana o la plana curva. Ahora sí, vamos a tomar el alambre. Vamos a tomar el alambre. Primero que... Ah, también organizamos que las... Que los eslabones queden paralelos el uno del otro. Y... Vamos a tomar el alambre. Ahora sí, voy a elaborar un eslabón. A ese eslabón también le voy a realizar... Le voy a realizar una curva. Esa curva la podemos elaborar con nuestro mandril de argollas. Que nos permite elaborar curvas más grandes. Y... Vamos a... A ensamblarlo en el arete. Primero que todo, lo abrimos. Lo ensamblamos en el arete. Lo cerramos con la pinza plana. Él eslabón. Este va a ser nuestro sistema. Nuestro sistema de sujeción. Vamos a elaborarle una curva. Y... En cuanto se encuentre... Con el eslabón de enfrente... Ahí le elaboramos una curva. Una U. Y esa U la cortamos más o menos en la mitad. Dejando como una curvita de esta manera. Y así vamos a... Enganchar en el otro eslabón. Ese va a ser nuestro sistema de sujeción. Lo podemos elaborar de varios tamaños. Más grandes, más pequeños. Todo queda a gusto de cada quien. Y podemos combinar más colores, obviamente. Ponerle otro tipo de decoraciones. Todo requiere de la creatividad de cada persona. Y aquí tenemos listos ya nuestros aretes de rondela. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.